Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo gameplay para el canal de Monster Hunter World, esta beta abierta de Iceborne Y pues aquí estaríamos en un gameplay, pues de la caza del Tigrex, de este tremendo monstruo Pues que la verdad es, pues el último de los tres monstruos que vamos a poder enfrentar durante esta beta abierta Y supuestamente tiene una dificultad experta, ¿por qué digo supuestamente? Porque realmente no es tan complicado como lo pintan Primero porque yo ni mucho menos soy un jugador experimentado en Monster Hunter Pese a que me haya pasado algo que otro, incluido en Monster Hunter World, me lo pasa enterito Es más, hice bastante endgame, pero la verdad es que no soy ni mucho menos experto Y la verdad es que lo noté bastante fácil También hay que tener en cuenta el factor de que tenemos una armadura con mucho tíger, con mucha rareza Tendríamos una armadura y arma de rareza 9 Y muchísimos recursos con los que hacer esta caza más fácil Ya sea pues tabla ir a caliente, un montón de píldoras tanto de armadura como de incrementación de poder Que si diferentes barriles, trampas eléctricas, por lo tanto eso también parece que no, pero facilita muchísimo las cosas Y además de eso, pues podríamos, pues yo creo que en general han bajado un poquito la dificultad Para la gente pues que venga nueva, que jamás haya perdido Monster Hunter, pues que aquí que tampoco le parece demasiado complicado Y que no le eche para atrás a la hora de comprarlo, porque al final este es un objetivo pues de venta, osea esto es un movimiento para vender cuantas más copias mejor Ya que cada vez que terminamos cualquier misión o lo que sea, nos manda directamente pues una preguntita en todo El medio, que nos la ponen muy, sabes así, muy poco disimulada, de quieres comprar esta expansión de iceberg Así todo el rato, constantemente Por eso digo que es un movimiento de venta Dejando a un lado sus argucias de venta, pues me gustaría destacar Que la verdad este Tigrex pues ha sido, quizá en un desafío, un reto así súper complicado la verdad Por las cosas que os he estado comentando antes de deciros esto Pero estéticamente me ha parecido pues bastante chulo Estéticamente está guapísimo el monstruo como tal Y en cuanto a lo que sería lo importante, las mecánicas pues de cualidad contra él De sus movimientos y diferentes cosinas, pues la verdad es que me ha parecido bastante entretenido Es un monstruo que si te descuidas te puede matar de dos o tres golpes No me quiero ni imaginar cuando salga el juego en la versión ya finalizada en la 1.0 Si no farmeamos bien para enfrentarnos a este nos va a partir la cara, bueno todo a la vez Porque decir cara a cabeza todo a la vez Entonces la cuestión es esa, que como no consigamos farmear bien las armas necesarias Una buena armadura que sea equiparable al tier de esta criatura Pues nos van a dar para el pelo Porque si ahora ya vamos hasta los dientes de recursos, materiales, armadura y equipamiento en general Y ya pues de apenas dos golpes o uno, si nos dan un buen golpe nos pueden mandar al lobby directamente Pues para que veáis Y la verdad es que el set de movimientos es bastante chulo Pero también es cierto que bastante previsible O sea ya cuando tú lo aprendes Yo me acuerdo, esta fue como mi segunda partida Pero ya en la quinta cacería contra el Tigrex La verdad es que apenas me daba golpes Porque es tan sencillo dentro de lo que cabe que está muy chulo y tal Es tan sencillo su set de movimientos Que si tú los aprendes pues apenas te puede dar un solo golpe Y en todo eso está bastante bien Que te acuerdas los patrones, los memorizas y al final te lo pasas mejor Una ya porque te sientes más poderoso Y te sientes pues más metido en el fregado Eso sí que la experiencia por primera vez De no tener ni idea de lo que este va a hacer pues está bien Pero está bien que uno viva las dos experiencias Tanto la de madre mía que hago No tengo ni idea de por dónde me va a venir o atacar o lo que sea Te domino genial, ¿sabes? Eso es una gran sensación del Monster Hunter Que la verdad no nos la puede quitar nadie Y es indiscutable Es una fórmula de Monster Hunter que desde luego ha enamorado a muchos fans Ya pasando a mi opinión respecto a la beta Pues nada, me gustaría dejar claro que Aunque mucha gente piense que esta beta ha tenido una gran falta de contenido Realmente es cierto que la última, que la primera, la original de Monster Hunter World Tuvo más contenido que esta Pero bueno, pensad al final que estamos pues relativamente cerca de su salida Queda como 75, 76 días en la plataforma de Playstation Y la verdad es que no hubiese tenido mucho sentido ni estratégico Ni para los propios fans que quieran pues vivir esta aventura al completo y sin límites Pues que nos hubiesen mostrado demasiado contenido Porque si no luego no tendría gracia Lo que tienen que hacer es hypearnos más con esto Enseñarnos un poquito Porque yo soy de los que prefieren dejarse todo el postre para el final ¿Sabes? Pero todo, todo Por lo que al final pues es un buen movimiento Que no muestran demasiado Si no lo necesario Y que nos dejen ahí pues con hype ¿No? Hay que nos buscar un buen hype Y que la gente al final compre esta beta O sea, perdón, la expansión Yo por ejemplo, cuando me la opasé directamente O sea, cuando acabé de cazarme varias veces a los tres monstruos Pues me dieron la opción de comprármelo directamente Y yo me la compré Al final esta beta como os comentaba También es para conseguir pues más ventas del mismo Pues de esta expansión ¿No? Al fin y al cabo Pero aún así Si que este toque pues nos dejan probar los nuevos movimientos que han implementado Y combos Esta nueva garra retráctil La cual pues es un elemento fundamental Y súper original de esta nueva expansión Me parece brutal Y la verdad bastante sencillita Simplemente cuando se calma y tal Se la tiramos Y le metemos un combo tremendísimo Y está bastante bien por ese lado también Lo que sí que me ha parecido muy curioso Es que en cuanto al tema de customización del personaje Si no recuerdo mal Han sido exactamente las mismas caras Tanto de los personajes femeninos como masculinos Y los mismos gatitos ayudantes Que en la beta original Algo que la verdad me ha resultado pues bastante curioso Tampoco me importa demasiado Es un componente que la verdad da bastante igual Siendo una beta Pero ha sido graciosa la cosa de encontrarte exactamente con las mismas posibilidades Que la beta original Así que pues nada Os voy a dejar aquí Pues con el gameplay Con lo que queda de cacería contra esta criatura Para que disfrutéis de ella Ya que es un combate apasionante Y aquellos que no tengáis la oportunidad De poder jugar de primera mano esta beta Y os interese Pues aquí Me gustaría enseñaros este gameplay Os voy a dejar lo que queda Que es como la mitad Un poquito más de la mitad probablemente No Calculo que sí Bueno Quizá un poquito más de la mitad Y los que tengáis la opción de probarlo Os incito de verdad Os recomiendo que la probéis Porque no vais a perder nada Si no Al contrario Ganar Vale Quizá Encontraréis una nueva afición Llamada Monster Hunter Porque es un tipo de juegos muy peculiares Que quizá os pueden gustar mucho Los podéis odiar Os pueden parecer mediocres Ni para ti Ni para mí Pero bueno Si sois como yo Que os gustan mucho Probarlo Probarlo Porque no vais a perder absolutamente nada Así que dicho esto Pues os podéis suscribir Y darle like Los que queráis Para estar al tanto De nuevas publicaciones Y guías Y pues poco más que deciros Mucha paz Amor Y hasta luego Y mucha caza por cierto Eso es importante también Vamos a cazar a este ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya tienes a tu objetivo contra las cuerdas Oye, estos matorrales parecen un escondite perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!